Esta mañana la regidora de Morena, Teresita Álvarez, encontró la puerta de su oficina forzada, donde se detectó que presuntamente alguien sustrajo documentación importante en el caso de la demanda del ex tesorero al municipio, además del contrato de luminarias LED. Lo único que veo que me hace falta es el expediente original de las lámparas LED. Entonces, ahorita ya lo anduve buscando aquí, no lo encontré, y aquí estaba también. Tras la denuncia, el contralor municipal visitó para dar fe de los hechos, donde asegura que una regidora le confesó haberse recargado en la puerta. Resulta que una persona dice que se recargó en esa manija y que se cayó al final del día. Entonces, la denuncia se acaba de tomar como lo manifestó la regidora, porque asienta ella que tiene dudas, sin embargo, nosotros lo que estamos haciendo es dando fe del hecho. La Edil denunció el acoso y hostigamiento laboral por parte del jurídico del ayuntamiento, por lo que teme que hayan sembrado algo en su contra. Ahorita el hecho de que la perilla se haya violentado aquí la puerta, pues tengo temor a que se haya sembrado algo. Pues como maestra que fui y soy jubilada, como que no me han encontrado, yo creo que algo para estarme señalando. Con imágenes de Jesús Moreno para Meganoticias, Luis Alfredo Robles.